En la celebración del cumpleaños de Parque del Plata estábamos buscando un referente pero bueno, dijimos, vamos a un referente que contemple a todas las generaciones Roy Perocay, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy contento de estar participando acá en el cumpleaños 80 de Parque del Plata que es un sitio en el que yo me crié, ahora vivo en Las Toscas pero toda mi infancia, mi adolescencia pasé acá así que es un lugar que quiero mucho y muy feliz con toda esta fiesta Bueno, te parece bueno, ¿no? Y sí, me parece bárbaro, ayer estuvimos en la inauguración de la usina cultural y ahora esto, o sea, me parece bárbaro la cantidad de cosas que se están haciendo por la cultura, la zona, que realmente es un lugar con mucha gente talentosa gente que trabaja, me parece maravilloso Y te han nombrado padrino de la usina cultural Sí, bueno, eso es un honor, la verdad me agarró medio desprevenido, pero realmente es un honor Y para nosotros también es un honor que uno de tus personajes sea también el referente, como el sapo Ruperto y te lo manifestaba ayer Glenda Rondán y te lo dirán continuamente por eso digo como símbolo de muchas generaciones Y bueno, es realmente como emocionante y un orgullo contribuir de alguna forma a que haya un personaje que pasó a ser más propiedad de la gente, ¿no? Entonces, y que el Parque del Plata lo haya adoptado como símbolo también realmente es una cosa muy emocionante para mí Además, el personaje tiene que ver mucho con la formación la información y el ser uruguayo Sí, bueno, es un personaje que apunta a que los niños se sientan reflejados justamente en su identidad uruguaya, ¿no? Familia crecida, músicos más músicos más músicos Sí, por suerte, bueno, tengo músicos tengo una profe de biología, una gestora cultural de todo un poco en la familia por suerte tengo hijos muy talentosos y creativos pero sobre todo muy buenas personas Roy, muchísimas gracias, feliz cumpleaños para ti también No, y voy a aprovechar para pasar un aviso el 6 de enero, en la noche de las luces del Parque del Plata vamos a estar tocando acá con Ruperto Rock and Roll así que están todos invitados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!